Una vez más, la institución educativa 21557 Inmaculada Concepción de Cuyo fue víctima de robo. Esta vez los ladrones se llevaron la malla a Rachel, que fue instalado en su patio principal. Sí me enteraron en la mañana, pero no estoy bien informada. Como trabajo, no tengo tiempo. A veces mi hija la trae al colegio, mi pequeña. A una madre de familia también estuvo comentando. Sí, pero me parece medio extraño porque si hubieran querido robar de verdad, tenemos bastantes cosas de valor, no creo que solamente por un toldo. No me parece... ¿Qué piensan ustedes como madre? No sé, que habría yo que investigar bien a los del servicio, pues. ¿No? Porque... O sería un aviso, ante todo, sería un aviso que nos están avisando de que... Nos están probando para robar porque tenemos muchas cosas de valor acá. También, pues, ese punto. ¿Pero el colegio tiene seguridad? ¿Hay personas? Sí tiene, pues. Por ahí sí tienen que investigar, ¿no? Porque como son nuevos, también nosotros no los conocemos. ¿Eso lo han instalado ustedes, dicen, como padres? Sí, fue para el sermone de la madre. Sí, ahí quedó. Intentamos entrevistar a la directora del plantel, sin embargo, se justificó indicándonos que el hecho ya había comunicado a las autoridades correspondientes. Sin embargo, los que sí hablaron fueron los padres de familia. Nosotros hemos ido a la región para que nos dé la tolda para nuestros niños. Mira cómo está la calor acá. Y entonces, entonces se han visto agarrar una tolda que han comprado los de inicial. Ya han hecho y ya han cocido, la han puesto la tolda. Nosotros, nuestra queja es que no hay seguridad. Mira, la señora de guardiana viene a las 10 de la noche y se va a las 6 de la mañana. Nosotros no sabemos si ella viene a las 10 porque hay muchas personas que vivimos más arriba, más abajo. ¿No puede controlar? No controlamos la hora, ni cuándo viene, ni a qué hora se va. Según me dicen que la señora ha informado a las 6 de la mañana. Se supone que ella ha venido a las 10 de la noche. Tiene teléfono para llamar a la directora, ¿no? A informarle de robo. Por eso, por eso que al otro día lo informe, ahí mismo se informan las cosas. ¿Cómo se llama la encarganza? La verdad, yo no la conozco. ¿No la conozco? ¿Vive acá? ¿Yo? ¿No la encarganza? De Guayal. ¿De Guayal viene? Yo ya espero que los padres me reclamen. Ya. Sí. ¿Han denunciado ya eso en el robo? Me parece que la directora ha atrevido para que constate si del robo. Yo solamente eso me he enterado. ¿Dios van a buscar alguna investigación? ¿No? ¿Entre los padres? ¿Ten que informar con la beneficiaria? El asunto es que la directora lo está manejando internamente. Se supone que ella como directora tiene que llamar, convocar una reunión y decir a los padres lo que está pasando y lo que se debe hacer. Prácticamente nosotros nos tienen aislados. Cualquier cosa nosotros prácticamente no podemos reclamar nada. La mayoría de ellos se mostraron preocupados por lo ocurrido y pidieron mayor interés de la directora del plantel para evitar que el colegio siga siendo víctima de los ladrones.